¡Ay! 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 ¿Quién es este que hace mi caso? Disculpe mi señorita, yo soy el hermano de Darling. Usted es Mireya, ¿verdad? Sí, pero... Mucho gusto. Bueno, yo le dije a Darling que venía para su casa y él me dejó la llave bajo la alfombra. ¿Él no le avisó que venía? No. Disculpe que me encontraste si es que... No, no, tranquila. No, tranquila, es su casa. Discúlpeme a mí por, bueno, verla así. ¿Sí? Me voy a poner algo más recente. Sí, deja la vuelta, por favor. Sí, claro. ¡Guau! ¡Pero qué rica está mi cuñadita! ¡Qué mujer se gasta mi hermano! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué te gustaría comer? Pues... Obviamente a ti. ¿Perdón? Eh... No, que a ti. ¿Qué te gustaría comer a ti? La verdad, no sé, tendría que ver qué hay en la cocina. Entonces, cuando termine te aviso. Eh... Sí. ¡Guau! ¡Qué rica está! La verdad que sí. ¿Qué dijiste? Eh... No, dije que seguro la comida te queda riquísima a ti. Bueno, cuando esté lista te aviso entonces. Sí, sí. Ay... Dios mío, pero qué mujer es esa, ¿eh? Venga, 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 venga. Eh... Disculpa, cuñadita. ¿Te la puedo meter? ¿Qué? Eh... La leche, que sí. La puedo entrar a la nevera ya. Ah... Sí. Gracias. Ay, pero está muy bonita la nevera. Está nuevecita. Sí. No, no hace tanto que Darlene la compró. Mmm. Ya ve, eh. Muy responsable mi hermanita. Sí, trata de hacerlo. Guau, pero tienes un olor muy bueno. ¿Usas alguna crema especial o un perfume? Ah, es la crema que a Darlene le gusta que uso. Mmm, ya. Sí, no, huele muy bien, de verdad que sí. Sí. Mi amor, ya llegué. Mi amor. Herma, ¿cuánto tiempo sin verte? Bastante, eh. Me alegro mucho de verte. No, pero yo más. Mira, y no mentiste, tu esposa es... espectacular. Bueno, tú sabes, mi gusto. Lo conoces. Mi amor, ¿por qué no me dijiste que tu hermano se iba a quedar con nosotros? Mi amor, discúlpame, es que fue algo imprevisto y fue cuando me iba a trabajar y no me dio tiempo de decir. Sí, es que le dije muy rápido porque en verdad estaba cansado ya de estar en mi casa y rodeado de la misma persona todo el tiempo. Sí. Pero, y tú, dime, a ver, cuéntame. Ya, bro, te estás comiendo los hieros en el gin. Ya tú sabes, no, la comida que me prepara mi esposa. Ah, te está aprovechando. Claro que sí. No, pero... Y, wey, hablando de todo un poco, ¿cuánto es que se come aquí, wey? Yo tengo un hambre. Ah. Pasa ya al comedor y les preparo algo. Bueno, mi amor, ya tú sabes, la comida favorita mía, eh. Está bien, amor. Sí, vamos a ponernos el día que tenemos mucho que contar. Pero, Ronald, ¿qué es lo que te pasa a ti, de verdad? Una cuñadita así, tan rica como esa. Y tú aquí, como un estúpido. No, 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 yo tengo que conseguírmela. Ella va a ser mía. Ella va a ser mía. Y yo sé cómo lo voy a hacer. bien. Se también, como un estúpido. Ronald, pero, ¿qué haces ahí? Eh, perdón, vi la puerta media junta y, bueno, no sabía que ustedes estaban en eso, pero perdón. Pero para la próxima aprendí a tocar, Ronald. Sí, sí, de verdad, discúlpame, yo solo quería venirte a preguntar si podía jugar en tu play, si no había problema con eso. Claro que sí, no hay ningún problema, la puedes usar. Sí. Pero ya sabe para la próxima. Sí, sí, claro, no va a volver a pasar. Eso espero. Este es el colmo, entonces ahora uno tiene que estar pendiente a que ese muchacho entre aquí. Bueno, mi amor, creo que mientras él esté aquí hay que ponerle seguro la puerta. Sí, pero voy a ver si hablas con él, porque eso no me gusta, que está entrando como si la casa fuera de él. Yo creo que ya no lo va a volver a hacer, pero mejor vamos a seguir a lo que está bueno. ¡Oh, Ronald! Hey, dime a ver, Dalian, ¿qué tal? Pues aquí preparándole una sorpresa a mi esposa. Lo que pasa es que el otro día íbamos pasando por una tienda y ella vio una cartera que le gustó muchísimo. Y quiero sorprenderla, se la compré. No, no, tú sabes que a las mujeres les gustan muchísimo los pequeños detalles. Claro, las mujeres no solo se conquistan en la cama, también hay que darle detalles. Claro, claro, un filósofo tú. Bueno, mira, yo me tengo que ir a trabajar. Como tú vas a estar aquí, quiero que por favor me diga cómo ella reacciona. ¿Usted sabe que sus deseos son órdenes? Claro que sí, ¿no hay problema con eso? Bueno, ya sabes, me tengo que ir porque se me está haciendo tarde para ir al trabajo. Sí, sí. Me dice cómo reacciona. Claro, pero yo no te voy a fallar con eso. Ese estúpido regalándole cositas a la esposa. Una cartera y le dejo una carta para el colo. Para mi mujer. Debo confesar que mi felicidad depende de tu sonrisa. Por eso trato de hacerte sonreír más seguido. Guau, pero qué estúpido ese hermano mío, de verdad que sí. A las mujeres, qué regalo ni regalo. A las mujeres les gusta que la martillen en la cama, eso sí les gusta a ellas. Una cartera, pero qué estúpido. Cuñado. Oh, cuñadita. ¿Qué estás haciendo? Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya me agarró con las manos en la masa. Mire, yo le compré una cartera a usted el otro día que iba pasando por el móvil. Estaba esperando para dársela, pero bueno, ya me cachó. ¿Una cartera? Sí, mire. Ay, Ronald, pero mira, justamente le había dicho a Darwin que me la regalara, no te hubieras molestado. Bueno, no, fue que la vi y me pareció que le gustaría y bueno, quise regalársela por el trato que me da aquí en la casa y todo eso. Sí, lo que pasa es que ya hace días que había ido a la tienda y la había visto y sí, de verdad que sí la quería. Ah, sí, qué casualidad. No, pues me alegra que le haya gustado mucho, la verdad. Sí, mira, y justamente me cayó como anillo al dedo porque justamente tengo que, una salida con unas amigas, entonces voy a aprovechar y la voy a usar, ¿sí? Sí, bueno, sí, claro, mira, conserva el bolso. Gracias. Ahí maté yo dos pájaros de un tiro. Le hice creer que fui yo que se la regale, ahora ella me consentirá más y todo eso, ahora es más fácil que la haga mía. Bueno. Darlene, Darlene, mi amor, ¿me puedes hacer un favor? Sí, cuñadita, dígame. Estoy llamando a Darlene, ¿me has hecho el favor de decirle que venga acá? Sí, claro, ahora mismo se lo llamo. Gracias. Sí, sí, sí. Nos vemos ahí. Eh, bro, ¿en qué estás? No, me llamaron del trabajo, que se presentó una emergencia y tengo que salir para allá ahora mismo, pero voy a ir a despedirme de mi esposa. No, pero a eso venía, yo pensaba que eras tú el que estaba en el baño, porque hace rato que tengo escuchando la llave sonar. Sí, de seguro se está lavando el pelo, cuando se pone a lavarse el pelo, pues se pasa medio día ahí. Ah, sí, quizás, tú sabes cómo son las mujeres. Pero no voy a tener tiempo de despedirme entonces, es que... No, pues tranquilo, yo le digo que no te pudiste despedir por algo del trabajo. Está bien. Nos vemos. Que tengas buen día, bro. Igual. Eh, cuñadita, lamentablemente mi hermano ya se fue, pero ¿qué necesita? Es que necesita que me subiera el... Sí, hasta que lo he discutido. Ah, pero por supuesto, yo la puedo ayudar con eso. Claro que sí, venga. Si es solo eso, no hay ningún problema, tranquila. Bueno. Es que se me hace un poco incómodo para yo hacerlo solo. Ahí está. Wow, pero ese vestido le queda hermoso. Gracias. Pero a ver, déjeme darle una vueltita para verlo en todos los ángulos. ¿Sí? Sí. Wow. Le queda muy bonito el vestido, la verdad. Gracias. Bueno, aunque también tengo esta otra opción. No, pero ese sí está lindo, de verdad. Wow, pero usted... Yo digo que usted debería probarse ese, porque ese se ve mucho mejor. Bueno, sí, entonces, ¿sal para cambiar muy? Que salga. No, cuñadita, pero tranquila. Yo me puedo dar la vuelta y estar aquí. Mire, no se preocupe, ¿sí? Yo nunca la voy a mirar con otros ojos más que mi cuñada. ¿Sí? No hay problema. Yo me volteo y usted se cambie. Va a necesitar que la ayude con el cierre, como quiera. Eso sí. Está bien. Pero, ¿tienes que ayudarme con el cierre? Sí, sí, claro. Ay, se enredó un poco con el pelo. Ok, ya está. Ahí está. ¿No vayas a mirar o qué? No, imposible, ¿cómo crees? No mires. No, no. 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 Ya casi terminé. Sí, sí, claro, me avisa, tranquila. No se preocupe. ¿Ya? No, todavía. Ya casi. Ya casi estoy lista. ¿Ya? ¿Está lista? Sí, ya. Ya estoy lista. Ok. Wow, pero. Ese vestido sí le queda bello, de verdad. Ese es. Ese es. ¿Entonces me quedo con este? Sí, ese definitivamente es. Pero a ver, déjame darle una vueltita para ver este, cómo queda en los otros ángulos. Perfecto. Bellísimo. Wow. Este no sabe lo que a mí me gustaría tener una mujer, así como usted. ¿Cómo así? ¿Cómo yo? Bueno, así como usted, una mujer tan hermosa, así como usted, y bueno, de casa. Ah. Ya entiendo. Bueno, ya estoy, ¿me puedes dejar solo para terminar de cambiarme? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, como bueno. Gracias. Siempre a la orden. Oye, pero yo tengo un deseo como de un jugo. mire ella. Y estoy durmiendo que está. Ay, pero sí, estoy durmiendo. Wow. Bella. Ay, Dios mío. Wow. Mira, yo te aseguro a ti, que si tú fueras la mujer mía, tú fueras la más por este mundo, porque qué, yo te haría todo lo que no te hace mi hermano. Ese estúpido de que regalándote florecitas y carteritas y cositas. Eso no es. Eso no es. Es darte bien en la cama. Eso, eso sí es. Tan bello, Dios mío. Mi amor, pero hasta que por fin llegas. ¿Y qué es eso? Yo parecía que estaba de castigo, ya he hincado tanto rato ahí. Esto es mi declaración de amor para ti. Léelo y responda. Pero, ¿tú te estás volviendo loco? ¿Cómo que volviéndome loco? ¿Pero por qué tú dices eso? Si tú sabes que tú y yo nos amamos. ¿De qué te estás hablando, muchacho? ¿Tú estás loco? ¿Qué diablos? ¿Cómo se te ocurre pedirme que sea tu novia? Pero, ¿cómo que cómo se me ocurre? Por todo lo que hemos vivido. ¿Pero qué hemos vivido de qué? Que estás aquí porque Darlene te dio alojamiento. Ay, seguro estás jugando conmigo, ¿verdad? Pero ya, ya, se me es sincera. Dime, rápido. Yo creo que tú deberías ir a un psicólogo. ¿Tú crees que va a pensar Darlene si él llega y ve esa estupidez que estás haciendo? Hermano, pero qué bueno que llegas. A ver, Darlene, esto tiene que ser una broma, ¿verdad? Mi amor, no. Ninguna broma, Mireya va a ser mi novia. Ya, ella no te lo había dicho. Ya, ella es más mía que tuya. Darlene, yo te puedo explicar. A ver, Darlene, pero ¿de qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? De que Mireya va a ser mía porque tú no la satisfaces. Tú no, tú no, tú ya no le gustas. Yo creo que ella está contigo hasta que llegué yo, claro. A ver, yo te dejo venir a mi casa unos días y tú vienes con la intención de quitarle mis cosas. Mira, tú me dejas entrar a tu casa para que esto pasara. Y eso debe de ser una señal de Dios. ¿Qué no lo has visto? Mira, mira como ella está. Pero que tú estés loco. Darlene, yo no tengo nada que ver con tu hermano. Tranquila, mi amor, que ya yo escuché todo lo que dije. ¿Sabes qué? Lárgate de mi casa ahora mismo. No, yo no me voy a ir sin ella. A ver, Ronald, esos fueron los valores que nos enseñaron nuestros padres. Ay, nuestros padres están bien por ahí. Ahora lo que importa es que ella y yo nos vayamos, pero juntos. Ronald, lárgate de mi casa si no quiere que te saque a patadas. ¡Lárgate, te estoy diciendo! ¡Lárgate! Mire, ya, ¿de verdad no vas a decir nada? Lárgate de mi casa, estúpido. Yo no entiendo qué le pasa a tu hermano, por qué se comporta así. Yo no le he dado un motivo para que él haga esas cosas. Yo lo sé, mi amor. Perdóname por haberlo traído a la casa. La verdad, no sabía que se había convertido en esa clase de persona. Bueno, la verdad es que yo sí me sentía como rara, como si me estuvieran observando, pero jamás me imaginé que él iba a salir con una voz así. Está loco, creo que debería ir a un psicólogo. Creo que necesita ayuda. Pero de verdad, perdóname por haberlo metido aquí en la casa. Te prometo que no vuelvo a meter a otro hombre aquí. No, mi amor, no te preocupes. Al contrario, te agradezco por no hacerle caso, estar loco y confiar en mí. Bueno. Bueno. Vamos. 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 Gracias.